Te vi por primera vez aquel atardecer entre sonrisas y dolor Desde entonces son hecho las mariposas en mi pecho que me hablan de amor Me diste la oportunidad para poder estar como dos grandes amigos Sé que ya te han lastimado al querer por eso no te has enamorado otra vez Pero hoy yo te lo pido Dame la oportunidad de entrar en tu corazón para curarte las heridas No es posible sepultar un sentimiento puro que está lleno de vida Dame la oportunidad de asesinar el dolor que te causó el desamor Pondré las primaveras a tu lado mis ganas de sentirme enamorado y un corazón que también Ha llorado Dame la oportunidad para que vuelvas a amar Y sepas que el mundo a pesar del dolor no se ha terminado Me diste la oportunidad para poder estar como dos grandes amigos Sé que ya te han lastimados Sé que ya te han lastimado al querer por eso no te has enamorado otra vez Pero hoy yo te lo pido Dame la oportunidad para poder estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de entrar en tu corazón para curarte las heridas No es posible sepultar un sentimiento puro que está lleno de vida Dame la oportunidad de asesinar el dolor que te causó el desamor Pondré las primavera Pondré las primaveras a tu lado mis ganas de sentirme enamorado y un corazón que también Ha llorado Dame la oportunidad para que vuelvas a amar y sepas que el mundo a pesar del dolor no se ha terminado Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Dame la oportunidad de estar como dos grandes amigos Gracias por ver el video.